La decimocuarta legislatura del Congreso del Estado recibió el cuarto informe del gobernador Roberto Borja Angulo, quien cumplió con el mandato constitucional de dar cuenta sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal. En sesión solemne, el titular del Poder Ejecutivo aseguró que la redicción de cuentas y la transparencia son ejercicios de convicción democrática y republicana bajo las cuales se ha conducido el desarrollo de su gestión. Borja Angulo hizo un reconocimiento a los poderes legislativo y judicial por su aportación a lo largo de estos cuatro años de gobierno en el que gracias al trabajo coordinado se han consolidado avances fundamentales para la vida de Quintana Roo. Destacó que se han avanzado en la instrumentación de mejores marcos jurídicos que sumen bienestar y seguridad a las familias y brinden agilidad en la impartición de justicia, haciendo realidad que sea pronta y expedita. La diputada Maribel Villegas Canché, presidenta de la Mesa Directiva del Período Ordinario de Sesiones, aseguró que el informe presentado por el mandatario estatal muestra resultados contundentes. Resaltó que los resultados de la política social de la Administración del titular del Ejecutivo son una muestra de la sensibilidad del gobernador Roberto Borja Angulo hacia las necesidades de los ciudadanos. Las tracciones parlamentarias expusieron en tribuna sus posturas políticas con relación al cuarto año de gestión del Ejecutivo Estatal. El diputado Jorge Aguilar Osorio inició la ronda de intervenciones, seguido de la diputada Perla Cecilia Tumpech del Partido Acción Nacional, el diputado Hernán Villatoro Barrios del Partido del Trabajo, el diputado Luis Fernando Roldán Carrillo del Partido Movimiento Ciudadano, el diputado Emilio Jiménez Ancona del Partido Nueva Alianza, el diputado Pablo Fernández Lemenmeyer del Partido Verde Ecologista de México y finalmente el diputado Juan Luis Carrillo Soberanís del Partido Revolucionario Institucional.